Los domingos, de 13 a 14, es el horario ideal para una buena charla. Secretos en Reunión. Pablo Gorlero. Una hora, una entrevista. Secretos en Reunión, en la 11.10. Así es, arrancamos con Secretos en Reunión, nuestro encuentro de todos los domingos con una personalidad del mundo del espectáculo, acá en la 11.10. Mi nombre es Pablo Gorlero y estoy chocho, estoy contentísimo, porque tengo acá frente mío a un actor que conozco desde hace muchísimo tiempo, que arrancó prácticamente, y a quien le tengo mucho, mucho cariño, Gastón Paul. ¡Bienvenido! Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Muchísimas gracias. Gracias a vos por venir, un placerazo y un gusto que nos encontremos de nuevo, así como para charlar un rato. Hacía tiempo que no nos veníamos. Hacía rato, hacía rato, che. Y recién pensaba cuando dijiste, bueno, desde que empecé, porque fue desde que empecé. Desde Montaña Rosa. 19 años atrás, o sea, han pasado, bueno, casi 20, que no es nada, 20 años, no es nada, pero es. Bueno, viste que uno va creciendo, crecemos juntos todos nosotros. Sí, es lindo también ver el crecimiento del otro. Sí, sobre todo cuando el crecimiento involucra también evolución y una constante en la ética de los principios. Porque si no, no estaríamos acá charlando a ambos. Es interesantísimo eso, ¿no? Digo, la mirada hacia atrás y el recorrido, el ver a un compañero, a un colega, a un par. Porque también es un espejo del recorrido de uno, ¿no? Digo, cómo se fueron comportando y cómo fueron caminando ciertas personas a las que uno respeta, también te lleva a decir, ah, bueno, entonces yo sigo todavía en este lugar, sigo pudiendo verme con determinadas personas que yo respeto. Claro. Gastón, y ahí, tirándonos así a esa época, la de Montaña Rosa, o sea, recordemos cómo llegaste a ese casting, cómo caíste ahí. En realidad, yo era muy amigo en ese momento de Mariana, Fabiani. Sí. Y un día Mariana, una noche, me acuerdo, estábamos en un festejo de unos amigos, me dice, mañana tengo que ir a un casting de un programa que va a haber en Canal 13. Digo, bueno, ¿te acompaño? Digo, no, pero hacelo conmigo. Digo, no, vamos, te acompaño. Yo venía estudiando con Gandolfo, pero para mí era simplemente un joven, o sea, yo no... ¿No estabas seguro o no sabías? No, no me interesaba en lo más mínimo la actuación. Ah, bien. Sentía que iba por otro lado lo mío, o sea, que sí hasta podía llegar a hacer algo detrás de cámara. Escribir, producir, pensar, mirar, iluminar, algo de eso. La compañía de Mariana, al otro día. Me acuerdo que estábamos en la puerta de Canal 13, en frente, ahí en una plazoletita que hay en Lima, en frente, como abajo de la autopista, y le ayudé a pasar letra. Y me empezó a quedar el texto. Y entramos. Y me dijo, no, pero acompáñame. Mariana era la nieta de Mariana Mori. Dicieron entrar, yo venía atrás como un acompañante, el secretario, me hicieron pasar. Y me acuerdo que bajamos, estaba Ure, Patricia Weber, y algunos más. Y en un momento Patricia Weber me dijo, bueno, ¿hacés el casting? Y yo venía de una situación con Patricia Weber, que era unos meses antes, yo medio la había clavado en un... me habían invitado a hacer un... me habían como propuesto ser la pareja de Gloria Carrá en un programa, que se llamara Aprender a Volar. Y yo le dije, bueno, el viernes voy. Nunca fui. Y entonces Patricia Weber me miró, me dijo, vos sos el que tenías que venir ese día y no viniste. Ahora querés hacer el casting. Y le digo, no, no, estoy acompañando a Mariana. Me dijo, no, hacelo. Mariana me dijo, hacelo. Pasé y lo hice. Y quedé. Y me dijeron, mirá, tenés que venir el viernes siguiente, ya estás entre los finalistas. Y no fui. ¿No fuiste? No, no fui. Y me llamó Patricia Weber, me dejó un mensaje, que me lo recuerdo, que me dijo, no se te ocurra venir nunca más a este canal. Y un día después me llama una mina que se llama Ani, se llamaba Ani Ritenuti, que trabajaba ahí, era como un asistente de URE, y me dijo, mirá Gastón, vení acá en el 13, vení a hablar conmigo un segundo. Y fui. Y me dijo, probá, tres meses, entrá, laburá, si no te gusta te vas, los tres meses termina el contrato y te vas, pero probálo, no te quedes con la duda. Y entré, le dije, bueno, dale. Weber me dijo, ok, con mucho dolor, pero igual muy buena onda Patricia, y quedé, y empecé a laburar y descubrí que en realidad lo que tenía era miedo. Claro, claro, claro. Uno se asusta. Claro, claro. Y está bien que se asuste, son cosas nuevas, no tiene por qué uno conocerlas. Y después cuando vino todo ese aluvión de ser famoso y las chicas persiguiéndote y todo eso, ¿eso cayó bien o no te dio un poquitito de miedo? Yo me acuerdo una vez que fui al programa de... Debe ser fuerte, supongo. Un día Pablo Culel, que en ese momento era un pibito que empezaba también a producir, me dijo, estábamos grabando y todavía el programa no había salido al aire, y me dijo, en dos semanas, con el programa al aire, no vas a poder salir a la calle. Y ocurrió. Me acuerdo que una vez fui al programa de Julián Weich, y Julián me hizo una pregunta, ¿cómo la estás llevando? Y le dije, la verdad, me cuesta mucho. Y me dijo, ah, dale, loco, disfrutá. Y yo dije, es que no puedo. Y me dijo, no, pero disfrutá, esto es para disfrutar. Y hoy, viéndola a la distancia, entiendo, no sé si son los momentos para disfrutar. Los momentos de mucho, de mucha exposición, de mucha locura, de salir a la calle y que griten, y uno querer decir algo, y no importa lo que decís, importa más la imagen que vos vendés y que sos funcional a un determinado sistema y a un negocio. Entonces, yo decía cosas y por ahí las sacaban y ponían, ayer me acosté con una chica. Y yo decía, pero yo también dije otras cosas. Claro, claro. Entonces empezás como a entender que, bueno, el medio tiene eso, pero no fue el momento de más placer. Y también creo que fundó en mí, claramente, Montaña Rusa, una... Fue como el empezar con un programa, que a los meses hizo 30 puntos de rating. Para mí fue como, ah, ok, este es el éxito, pero no es lo más exitoso que yo voy a hacer. Y esto, que con esto quiero decir que, por ahí lo más exitoso fueron cosas que hicieron tres puntos de rating, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí está. O sea, empecé a decir, esto es exitoso, pero un determinado tipo de éxito. Y a mí me interesaba bucear otros. Sí, sí. Y vos, cuando eras chico, ¿qué era lo que decías? Cuando uno es chico, dice, yo quiero hacer tal cosa. ¿Vos qué decías? Quería ser jugador de fútbol, después jugador de tenis. Y después quería, tenía como muchas ganas, muchas veces, de tener como una casa en el mar, ahí en la playa y vivir de lo que, del verano, de si podía hacer algunas cosas. Tenía también ese lado. Pero lo que más quería ser era jugador de fútbol y no lo fui. ¿Lo jugabas a la pelota? No, juego con amigos, sí, juego con amigos, pero también es loco, ¿no? Cuando uno sabe que quiso ser algo y no lo fue. Sí. Pero bueno, o sea, la vida después te va llevando por otro lado, que también sos. Che, Gastón, y con esto de ser actor, ¿cuándo empezaste a confiar en vos mismo como actor? O ya cuando estabas así como tenías rusa, confiabas en vos. Para mí es un sub y baja emocional la actuación increíble. O sea, hay momentos donde todavía hoy, 19 años después de haber empezado a laburar, hay días en los que me levanto y no confío. Ah, mirá. Días en los que no sé si voy a poder hacer eso que está escrito, como quizá el director quiere que uno lo haga, o como yo me imagino que puedo hacerlo. Hay días en los que el actor es en general un sub y baja emocional y de autoestima. La autoestima sube y baja muy rápidamente en el actor. Ante el aplauso se agranda y ante un pequeño silbido, una persona que se levanta un día en una función, decís, y sí, claro, no está bueno lo que estoy diciendo. No soy de lo peor, de lo peor. Gandolfo decía una vez que uno podía llenar el colón, un artista podía llenar el colón y podía terminar la función con dos mil personas aplaudiendo. Pero si uno veía que había uno que se había quedado dormido, algo pasaba. Y bueno, sí, pero no le gusta a todos. Entonces digo, esto de la confianza es algo, va fluctuando. O sea, yo hay días en los que sí tengo confianza y siento que puedo hacer cosas y algunos trabajos que he hecho, cuando los veo hoy, me da la pauta que está bien, está bien lo que estoy haciendo. Y algunas veces, cuando me miro, soy un tipo muy crítico y muy observador de todos los laburos, pero del mío casi no puedo evitarlo, hay gestos o momentos en donde ahí hay inseguridad. O sea, por ahí un gesto con la boca, un movimiento de manos. Bueno, también vamos a tejunas. Sí, sí. Todos estos años el actor labura el instrumento, es el cuerpo, entonces uno tiene que aprender a conocer... Estás dando clases. Estudiando clases. Y en la relajación previa que yo hago, cuando entran los alumnos, los chicos que van a estudiar, a los que yo les doy clase, yo trabajo mucho en algo muy puntual, que es nosotros tenemos una mano que tiene cinco dedos, o sea, tenemos diez dedos en las manos. Y como actores, a veces creemos que es simplemente como una masa uniforme, que no, cada dedo puede contar, o sea, no es lo mismo, el dedo mayor levantado que el índice y el meñique, que son los cuernitos. O sea, cada una de las cosas que nuestros cinco dedos de una mano pueden contar es único. Entonces creo que el conocimiento del cuerpo en el actor es fundamental. Se me vino a la cabeza cuando hiciste en Teatro Porteños, ¿te acuerdas? Que a mí me había molestado mucho una crítica que, si no me equivoco, habían hecho en Clarín de la obra, donde mencionaban a todos menos a vos. O sea, qué injusto. No, bueno, y hubo una igual, hubo una, no voy a decir el nombre del crítico, pero fue durísimo. Ahora voy a contar igual qué me pasó a mí con Porteños. Hubo una que decía, hablaba de todos, y sobre el final hablaba de Gastón Pauls, mezcla rara de algarrobo y roble. O sea, hablaba de dos maderas, ¿no? Durísimo, porque en realidad digo, bueno, pero eso no es una crítica, eso es un palo casi innecesario para un pibe que está tratando de hacer lo mejor que puede, lo que quiere hacer. Pero ahí en Porteños me pasó una cosa muy puntual. Yo venía de tener una experiencia anterior haciendo una obra con Gené, Ulises y Alicia Zanca, ¿no? Que era una obra de cartoon que se llamaba desde la lona. Me acuerdo desde la lona, en el ciclo de teatro nuestro. Divino. Yo hacía un pibito con problemas. Lo había reemplazado a Fabi Vena. Para mí fue una experiencia increíble laburar además con Gené y con Ulises y con Alicia. Mirá, no están ni uno de los tres. Pero era increíble. O sea, yo cada día, arriba de la noche, arriba del escenario, viéndolo a Gené, era una clase de teatro de sí misma. Cuando yo arrancó Porteños era otro estilo. O sea, yo venía a hacer un teatro con Gené y con Ulises y con Alicia Zanca y ahí era más un teatro comercial, digo, sin faltar el respeto a ninguna obra. Y yo arranqué con un terror inmenso. Esto de la confianza, yo me acuerdo el día del estreno, las primeras semanas, el primer mes, yo no entendía qué estaba haciendo ahí, me quería ir. No entendía, no entendía qué pasaba, no entendía cómo había que hacer lo que había que hacer. Y lo entendí a los tres meses. O sea, era otra obra donde el texto se respetaba muy poco. Claro. Donde cada uno buscaba su camino como podía y donde los codazos arriba del escenario existen y donde tenés que curtir y tenés que pararte. Yo no quería pegar codazos, pero por lo menos tenías que esquivarlos. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, para mí fue todo un aprendizaje. Y las críticas, después de esa experiencia de Porteños, yo muchas veces directamente no las leo. Sí, claro, claro, claro. Voy con mucho cuidado o leo algunos que sé desde dónde, critican, qué análisis hacen sobre el laburo del otro. O no las espías así, de verdad, un parrafito a ver qué es. Es muy morboso en un culo, ¿no? No, digo, es muy morboso y también muy... Somos adomasoquistas también, casi todos nosotros. Entonces, digo, sí, porque si a mí a veces me han dicho, ¿no? Che, te pegaron en tal y tal crítica. Por ahí... Claro que... Por lo menos leo tres o cuatro párrafos para sentirme mal, pero trato de evitarlo. O sea, mira, esto me pasó ahora. O sea, se acaba de tener la película de Seba, de caro, y yo... Tuvo muy buenas críticas, o sea, tuvo críticas como respetables, o sea, pero yo no las leí. O sea, me enteré porque le pregunté a Seba y Seba me dijo, mira, muy buenas. Preferí como decir no... Sí, está buena la película, está divertida. Sí, está bien, está bien. En realidad es un... Es muy de caro. Es una peli muy chiquita, y cuando digo chiquita, no... Sí, sí, sí. Tampoco le estoy faltando el respeto a la película, al contrario. Estamos hablando de 20.000 besos. 20.000 besos. Es una peli... Es una historia muy chiquita de un hombre post-separación e intentando rearmar su vida después del abandono de una mujer. Es divina, ¿eh? La peli. Yo la disfruté muchísimo. Y tu personaje es el que lo encausa. El personaje es uno que intenta encauzarlo, pero está totalmente loco, fuma mucho porro, entonces está como muy colgadito en una palmera y está tratando de encauzarlo, que eso es lo que hacen a veces los amigos, que te quieren encauzar, pero uno no sabe si en realidad está encauzando realmente, te está complicándole más la existencia al pibe. Claro. Pero es divino el personaje. Es una especie también de homenaje al laburo para mí de Jeff Bridges en Le Bosque, y en la gran Le Bosque, que a mí me había encantado. Y cuando yo leí el guión había algo ahí, entonces jugué un poco, más allá de que hay otro mundo, jugué un poco también por ese lado. Gastón, ¿y en el cine te moves cómodo, no? Es el lugar donde, bueno, yo empecé a laburar hace 19 años, hice cuatro obras, o tres, cuatro obras, hice seis programas de televisión, pero hice 40 pelis más o menos. Claro, claro, claro. 40 películas. Y muy buenas. Sí, hay de todo, ¿no? Digo, pero sí, pero si yo saco un promedio de mis pelis estoy, sí, digo, desde Felicidad, Nueve Reinas, Iluminado por el Fuego, Nueces para el Amor, Sábado, hay películas que me gustan, que yo las iría a ver como espectador. ¿En España te adoran? En España hay muy buenas. De hecho, me acaban de mandar un guión para una peli, para hacer el año que viene, que me encanta. O sea, me encanta y creo que la voy a hacer. En España, en realidad lo que pasó fue que en España se estrenó Nueve Reinas y Nueces para el Amor y Felicidades el mismo año, que en realidad son todas desde el 2000. Y fueron tres pelis muy distintas, ¿no? Pero, digo, Nueve Reinas fue como una peli, claramente, que abrió, abrió, a mí me abrió mucho, mucho el mundo. ¿Y Felicidades fue una película casi de culto hasta el día de hoy? Bueno, a mí Felicidades es hermosa, hermosa como peli, es así una peli que me encanta, es mi favorita de las pelis. La disfruté mucho haciéndola, es una lástima que no esté más Lucho Bender. Y me parece que es una peli que tiene humor, pero es terrible también. Es oscurísimo. A vos te gusta el humor negro, ¿no? Mucho. Bueno, Todos Contra Juan tenía eso, tenía ese humor negro. Una cosa de idonía, ácida. Sí, en realidad para mí era una crítica también al medio, a los actores, al ego y a la fama. Pero bueno, riéndonos de eso. Che, hasta el día de hoy todavía te siguen recordando episodios o situaciones de Todos Contra Juan. Es increíble, sobre todo en cierto sector, para cierto sector de la población, sí, es como muy de culto. Y ahora me lo venís a decir, es como situaciones de Todos Contra Juan. Justo el otro día grabé con Bonin, ¿no? Una cosa para Televisión por la Justicia. Y Arturo hizo un capítulo que era una especie de predicador que tenía un grupo de predicador. Arturo Bonin. Arturo Bonin. Porque era un pequeño buen hombre, o sea, se había cambiado el nombre hacia Bonin. Y nos reíamos mucho con Arturo. También para ciertos actores el programa estuvo buenísimo. Vamos a escuchar un toquecito de Todos Contra Juan. Bueno, háblanos de vos, sobre tu paso por la vida es un juego, tu carrera y tu vida actual. Arrancá diciendo tu nombre. Mi nombre, la gente sabe quién soy, ¿eh? Bueno, no importa, es un formulismo, decirlo igual. Sí, pero me parece redundante, porque me están viendo. ¿Conocen esta cara? Podría empezar diciendo... Hola, ya saben quién soy. Mejor vamos con tu nombre, ¿sí? Cuando quieras. Hola, ya saben quién soy. Corte. Decinos tu nombre, por favor. Sí, lo iba a decir, si no me interrumpías lo decía. Ok, vamos de vuelta. Hola, soy Juan Perulla. Como si no supieran quién soy. Corte, tu nombre, por favor. Puede ser solamente tu nombre. Juan Perulla. Qué bueno, qué bueno esto. Es terrible. Yo ahora lo escucho y es terrible porque nos pasa eso a los actores. Como creer que nos conocen todos, creer que además a todos los marcamos, que marcamos la vida del otro y que además somos eternos en ese éxito y en ese reconocimiento. Y en realidad es muy fugaz todo. Sí, claro. Muy fugaz. Bueno, todos los que estamos en esto conocemos a más de un Juan Perulla. Esto es repleto. Tristemente, digo, ¿no? Porque es terrible. Sí, sí, sí. Había un capítulo de Juan Trajuan que era... Había un grupo que había armado Osvaldo Laporte que se llamaba El Grupo Laporte. Y en realidad era un grupo de autoayuda para actores que habían tenido éxito y lo perdían. Estaba Palmiro Caballazca, estaba... Había varios. Me acuerdo, me acuerdo. Estaba Gamusa, Cebollitas. Y en realidad el grupo Laporte era un grupo que él había armado porque eran Los Actores por Otro Regreso al Trabajo. La sigla era Laporte. Y en realidad era para hablar de eso y es terrible. Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y de hecho, yo creo que durante mucho tiempo, durante todo el tiempo que estuvo, sobre todo la primera temporada que fue el boom de Todos Contra Juan, era motivo de charla en cualquier oficina, en cualquier lugar, en cualquier reunión de amigos. Y ahí es donde uno empieza a desconfiar un poco también en el rating, ¿no? Sí. Porque decís, ¿por qué no es un programa tan comentado afuera? Me están dando una cifra que... Sí, sí, yo ya para mí el tema rating es algo... Yo ya desconfío desde hace... En realidad porque uno tiene el termómetro de la calle del día siguiente, y me pasó de programas que hacían... No sé, yo hacía Ser Urbano y Ser Urbano era fuerte. Ser Urbano hizo 27 puntos, por ejemplo. Y en la calle era fuerte. Pero después yo hice otros programas que hacían 18, 19... Y no me saludaba nadie en la calle. Yo decía... Claro. Y después hice programas que hacían 3, que en la calle... Che, qué bueno. Entonces, va a tomar con muchas pinzas. Muchas pinzas el rating. Claro. ¿Cómo aparece la idea de Todos Contra Juan? Es una idea de Nessi, de Gabriel. Es una idea de él. Él viene un día a verme para hacer una participación en un piloto. Yo hice de mí mismo en un piloto. Juan Perugia era Daniel Händler. Hicimos el piloto, lo presenta en Telefe. Y un día Claudio Villarreal me dice... Hagámoslo, pero vos sos Juan Perugia. Quiero que vos lo hagas. Gaby me dice... Bueno, ¿lo querés hacer? Bueno, dale. Y yo le digo... Bueno, sí, pero vamos a cambiar. Quiero que haya una chica, quiero que haya un representante. Le empiezo a decir... Ya, esto es un diamante. O sea, vamos a agregarle el mundo real. Quiero que haya un amigo. Entonces le digo... Lleva de cargos, mi amigo. Le digo, quiero que haya un representante. Yo ya lo había visto y dije... Tiene que ser Alfredo Castellani, que era el que hacía mi representante. Los representantes en el medio también son un personaje en sí mismo. Y bueno, empezamos a laburar el libro, el guión y terminó... De vino en eso, ¿no? Digo, que de hecho después no salió por Telefe. Terminamos yéndonos a América. Fue toda una movida. Y que después volvió a Telefe. Pero sí, era un programa que en Telefe no pasó... Creo que nunca los 12, 13 puntos. Sí, sí, claro. Y en América el primero hizo 7, pero después hacía 4, 3. Claro, claro, claro. Bueno, igual vamos a seguir hablando un toque más de Todos contra Juan. Te quedás media horita más. Cómo no, cómo no. Gastón Pauls con nosotros acá en Secretos en Reunión. Esto es la 11.10. No te vayas que tenemos mucho más. Gracias. 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 Gracias.